Vamos a pisar el freno, jalamos la palanca del lado izquierdo ¿Y este? ¿Entre este y el de 5 litros? ¿Has manejado el de 5 litros? No, es el mismo motor del Gallardo Del Gallardo ¿verdad? Si, sale, aquí sale Aceleración, freno, entramos a la izquierda, empezamos a acelerar, ahora está a la izquierda Aceleramos a fondo, eso, freno, eso, bien, más freno, suéltalo, entra a la derecha, todavía no aceleres Empieza a acelerar poco a poco, una vez más, eso, muy bien, para la izquierda, freno y derecha A la izquierda baja, freno y derecha, eso, así como vas Vámonos, empezamos a acelerar Freno, suéltalo, entra, empieza a acelerar, vamos hasta la izquierda Freno fuerte, más freno, suéltalo y entra a la derecha Empieza a acelerar, eso, muy bien, hacia la izquierda, freno y derecha, eso, muy bien, hacia la izquierda baja, freno y derecha, eso, muy bien, hacia la derecha Freno y derecha Freno y derecha Dale, vámonos Freno Freno Empieza a acelerar Freno fuerte, más freno, más freno, más freno, suéltalo y entra a la derecha Empieza a acelerar, eso, muy bien, eso, para la izquierda, freno y derecha, eso, izquierda baja, freno y derecha ¿Qué te ha parecido? Precioso Mejor Ahora no salimos por la izquierda, por favor Parece mentira, pero es mejor Es un matamonstruos este, ¿verdad? Por eso, por eso se los escogí así, para que fueran quitando imágenes Sí, ¿verdad? Pues sí, te escogiste muy bien, definitivamente, uno, dos y tres Freno aquí Sí Y aquí, neutral Precioso, pues muchas gracias por la experiencia No, hombre, te vas a dar No, pero que se estén divirtiendo mucho Aquí te pongo el freno